Estaban ahí jugando un picadito, como se suele decir, y hubo argentinos que no tuvieron la mejor idea que enrostrarle a los chilenos el campeones, el muchachos, perdón, ya le cambié el nombre a la canción, enrostrarles el canto muchachos, que, bueno, nos evoca la copa conseguida, la tercera en el Mundial Qatar 2022. Bueno, los chilenos dijeron, ah, ok, te enrostras la copa, te enrostro la copa América, en la que Chile venció a Argentina, y así... Y ahí empezaron a acordarse del tripite güey. ...vidas, vueltas, y entre idas y vueltas, voló arena, amagues de golpes, por suerte no pasó a mayores. Se picó del otro lado de la cordillera, en las playas de Ardeñaca, argentinos y chilenos, con el Mundial en el medio. Y también en el medio, la canción muchachos. No les gustó a los vecinos el tema, la obtención de la copa y hubo algunos disturbios allí que, por suerte, no terminaron peor. Fíjate que solo se ven estas imágenes cuando se tiran arena. Hubo un poquito más, el enfrentamiento fue un poquito más allá, pero TikTok no permite las imágenes violentas, por lo tanto esto es lo que se ha logrado rescatar de esto que pasó ahí entre argentinos y chilenos en las playas de Ardeñaca. Hay un poco de bronca en Chile por el triunfo argentino. Recién escuchaba un Skype que estaba haciendo Rodolfo desde la redacción, en el que contaba el entrevistado que ahí en Brasil están todos muy contentos con que Argentina haya traído la Copa del Mundo a Sudamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!